Se reportan cuatro heridos, entre ellos dos agentes de la policía de San Diego después de un accidente automovilístico en la zona de Midway. Trabajadores del Departamento de Salud Mental de Kaiser Permanente se declaran en huelga. Hoy es el último día para registrarse y poder votar en las elecciones del próximo 5 de noviembre. ¡Suscríbete al canal! Para exigir mejoras en sus condiciones laborales y en la atención a los pacientes. Organizada por la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud, la movilización involucra a más de 4 mil empleados, incluidos terapeutas y psicólogos. Los huelguistas solicitan aumentos salariales y más recursos para atender la creciente demanda de servicios, argumentando que la falta de personal impacta negativamente en la calidad del servicio que se presta a los usuarios. En contraparte, Kaiser Permanente ofreció un incremento salarial del 18% en cuatro años y mejoras en beneficios de jubilación, pero el sindicato considera que estas propuestas no satisfacen las necesidades laborales. Durante la huelga, la empresa puso en marcha algunos planes de contingencia para mantener la atención a los pacientes en salud mental. Y en otras cosas, en otros asuntos, cuatro personas, entre ellas dos agentes de la Policía de San Diego, fueron hospitalizadas el sábado después de que un vehículo se impactó contra una patrulla con las luces y la sirena encendidas, ya que acudían a una llamada de emergencia. El accidente se suscitó alrededor de las 12.15 de la tarde en la intersección del Barnet Avenue y Midway Drive, cerca de Liberty Station. Las autoridades señalaron que se reportaron algunas lesiones, pero se desconoce a cabalidad quiénes fueron los heridos y la gravedad de las lesiones al momento. La División de Tráfico de la Policía de San Diego está todavía investigando este accidente. Y un hombre de 37 años fue apuñalado, fíjese usted, esto el domingo por la noche, cerca de una parada de transporte en el distrito Midway en San Diego. El incidente ocurrió alrededor de las 8.50 de la tarde noche, mientras la víctima caminaba por Sports Arena Boulevard, según el informe policial. El agresor se acercó y lo apuñaló con un objeto no identificado poco después de que la víctima escuchó, dice, ladridos de perro. El hombre sufrió una herida en la axila y fue trasladado a un hospital cercano para recibir tratamiento. No se ha identificado al sospechoso ni se ha dado una descripción. Las autoridades piden a quienes tengan información que contacten al Departamento de Policía de San Diego. Dejen un aviso anónimo en Crime Stoppers al teléfono 888-580-8477. Y en otros asuntos directivos de escuelas del Condado de San Diego, se dan a la tarea de implementar programas, programas con el fin de prevenir el uso y abuso de las drogas entre la juventud estudiosa. Vamos con Edgar Gallego, nos informa. Un nuevo informe respaldado por la Fiscalía del Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, ha llevado a que casi dos docenas de escuelas en todo el condado adopten programas de prevención de drogas y sobredosis. El informe, resultado de un grupo de trabajo con expertos, ofrece recomendaciones para la implementación de cinco programas de prevención del abuso de drogas y tres para la prevención de sobredosis en los centros educativos. Es una iniciativa que va a crear muchas avenidas de comunicación para nuestros niños y con el objetivo de prevención, llevar una vida más saludable y una vida donde tienen las herramientas para poderse proteger. Estos programas están diseñados para educar a los estudiantes sobre los peligros del consumo de sustancias, con el objetivo de prevenir o retrasar su inicio, frenar la progresión hacia la adicción y minimizar el impacto negativo en los jóvenes, sus familias y la comunidad. Este programa, el cual aprobamos en la última junta de la mesa directiva, ya se ha estado implementando en programas pequeños con los estudiantes, pero ahora con el apoyo de todos los recursos que tenemos, yo sé que vamos a estar en mejores lugares, pero se tiene que hablar, se tiene que escuchar, se tiene que prevenir compartiendo con los padres, con la comunidad. Entre los programas destacados se encuentran Project Towers No Drug Abuse y Life Skills Training, que se implementan en niveles de primaria, secundaria y preparatoria. Estamos hablando de cuatro o cinco lecciones de 45 minutos para primarias a nueve lecciones para jóvenes de secundaria, como saben, nuestro distrito es de kinder a octavo, pero no termina ahí, termina en cuestión de actividades durante el año, termina en proveer servicios de consejería y apoyar a nuestras familias. Este informe resalta la importancia de suministrar naloxona en las escuelas para prevenir sobredosis, particularmente en el contexto del aumento de muertes por fentanilo, una droga extremadamente potente que ha causado un incremento en la sobredosis entre adolescentes. Pláticas y talleres con los padres son muy importantes, entonces es muy importante que los padres de esta comunidad y todas las comunidades sepan que la escuela es el corazón. Reportó para KZUI Noticias, Edgar Gallego. Y fíjese usted que un video de vigilancia captó el momento en que un sujeto usó un mazo para entrar al restaurante mexicano Ponces, de donde tomó una bolsa de dinero de uno de los privados del negocio. El incidente ocurrió alrededor de las 3.30 de la madrugada del viernes en Paseo del Sur, en el vecindario de Forest Ranch de San Diego. El hurto resultó en miles de dólares en daños a la propiedad, según lo reportó el propietario del comercio. Se informa adicionalmente que al menos otro negocio cercano también sufrió daños similares. Y cuatro personas están bajo arresto policíaco después de la persecución este domingo por la mañana de un vehículo robado que terminó en un choque y una corretiza a pie. Se informó que un perro policía ayudó en la detención de al menos uno de los sospechosos después de la huida. Los hechos se suscitaron en la zona de Coronado Avenue y la autopista interestatal 5 en el área de Néstor en hechos ocurridos alrededor de las 11 de la mañana, como le decía, de el domingo. Hacemos pausa, no se vaya cuando regresemos último día para registrarse y poder votar en las elecciones del próximo 5 de noviembre. Y también retiran productos cárnicos por riesgo sanitario en los Estados Unidos. Nos volvemos con esto y más. El evento nocturno más grande de Halloween en San Diego está de regreso. SeaWorld Hallowscreen, del 27 de septiembre al 2 de noviembre. Nuevas pesadillas, zonas de miedo y espectáculos terroríficos te esperan. Cinco casas embrujadas y escenas que te pondrán los pelos de punta. Siete el escalofrío en Monster Stomp y emocionate con montañas rusas en la oscuridad. Cócteles temáticos, bares ocultos y criaturas liberadas. ¿Te atreves a venir solo? Visita SeaWorldSanDiego.com para más información. No lo podrás olvidar. ¿Su hijo está cumpliendo con sus metas de desarrollo? No espere. El San Diego Regional Center es el enlace esencial entre su familia y los servicios que su hijo necesita. Con el programa gratuito de California Early Start, ayudamos a niños de hasta 36 meses a alcanzar sus metas de desarrollo. El San Diego Regional Center ya ha apoyado a más de 43 mil personas con discapacidades de desarrollo e intelectuales en el condado de San Diego e Imperial. Proporcionando servicios centrados en sus necesidades. Llámanos hoy o visita nuestro sitio web para una evaluación gratuita. Hagamos la diferencia. Sonia's Healthy Corner te invita a apagar la inflamación y enciende tu salud. Únete a una serie de talleres de cinco semanas con plan nutricional, coaching, recetas saludables y mucho más. Inicia el 25 de septiembre. Más información en sonia'shealthycorner.com Si le preocupa el costo de sus facturas de energía o necesita reparaciones en su hogar, MAC ofrece servicios de climatización sin costo alguno para hogares en el condado de San Diego que reúnan los requisitos. Nuestro programa puede ayudar a reducir sus facturas de energía y mejorar sus condiciones de vida. Llame ahora al 619-409-7588 o visite macproject.org-weatherstation para más información. El programa de climatización es completamente gratis. MAC, mejorando su hogar, mejorando su vida. IVAC México te ofrece el mejor tratamiento de adicciones y salud mental. Con las mejores instalaciones en la región y una vista privilegiada, visítanos en Avenida Mar de Fiji y Fraccionamiento Vista Marina en Rosarito, Baja California. Somos tu mejor opción. Somos IVAC México. Viene usted, como le adelantaba, este lunes es el último día para registrarse y poder votar en las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo martes 5 de noviembre. Para tal efecto, el trámite se puede hacer en línea, por correo o en persona. Los requisitos a cumplir para tal efecto son ser ciudadano de los Estados Unidos, en este caso ser residente de California y tener al menos 18 años el día de las elecciones. Si aún no lo ha hecho, se tiene la opción de registrarse en línea. Así también se puede hacer lo mismo el día de las elecciones en los centros de votación. También se puede hacer el registro si se está en el extranjero o fuera de casa por cuestiones de estudio. Si se opta por hacer la solicitud en papel, los documentos están disponibles en las oficinas electorales, en bibliotecas, el DMV o en el correo. Pero para más información al respecto, se puede consultar la página oficial del registro electoral. Y autoridades de California y México se unieron en Southwestern College para firmar un documento de entendimiento que formaliza el proyecto de ley de la Asamblea B91, lo que se traduce en un avance significativo en la educación transfronteriza. Este proyecto, fíjese que permite a los estudiantes que residen en México y viven a 45 millas de la frontera, asistir a colegios comunitarios en San Diego y el Valle Imperial con tarifas de matrícula estatales. Alexis Villa, vicepresidente de servicios estudiantiles en Imperial Valley College, destacó que esta ley eliminará barreras económicas y facilitará el acceso a la educación superior, crucial para las necesidades laborales de la Mejaregión Calibaja. La ley AVE-91 entró en vigor el primero de enero de este año, pero a partir del 2 de enero del próximo año, se comenzarán a procesar las solicitudes. Se informó que su duración es limitada, ya que terminará en julio del 2028. Y la administración estadounidense actual, bajo el mandato de Joe Biden, propuso una norma que permitiría a las mujeres en edad reproductiva con seguro privado acceder de forma gratuita a productos anticonceptivos de venta libre, como condones y espermicidas, sin necesidad de receta médica. Esta medida, impulsada por la Ley de Atención Médica Asequible, también busca aumentar la concientización al requerir que la mayoría de las aseguradoras informen sobre la cobertura de estos anticonceptivos. Actualmente, el costo de un anticonceptivo de emergencia, como Plan B o One Step, puede llegar a ser de aproximadamente 50 dólares. De ser aprobada, esta medida representaría la mayor ampliación de la cobertura anticonceptiva desde el 2012, en un contexto donde la administración actual busca reforzar el acceso a métodos anticonceptivos. Y en otros asuntos, Cuba sufrió, fíjese usted, el peor apagón eléctrico de los últimos dos años. Esto tras una falla en la termoeléctrica de ese país caribeño. Vamos a nuestro acostumbrado resumen informativo de noticias nacionales e internacionales. El candidato republicano Donald Trump realizó una inustral aparición en un McDonald's en Feastville, Travoss, Pensilvania, donde trabajó en la estación de fritura y luego respondió preguntas desde la ventana del autoservicio. Vestido con un delantal sobre su traje, Trump comentó sobre el proceso de cocinar papas fritas, mientras elogiaba el arduo trabajo de los empleados. Este evento formó parte de una estrategia para contrarrestar las afirmaciones de Kamala Harris, la candidata demócrata, quien ha hablado de su experiencia laboral en un McDonald's durante su época universitaria, una historia que Trump ha desafiado sin pruebas. Durante la visita, Trump no respondió directamente a preguntas sobre un posible aumento del salario mínimo, pero destacó la dedicación de los trabajadores. A pesar de la inusual ubicación de la conferencia, el evento atrajo una multitud de simpatizantes en este área clave de votantes. El sistema eléctrico de Cuba colapsó el viernes debido a la salida imprevista de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las mayores de la isla. Este fallo ocurrió horas después de un corte de electricidad que dejó a la mitad de la población sin servicio. El ministro de Energía y Minas informó sobre la desconexión total del sistema eléctrico nacional, aunque algunas áreas comenzaron a recuperar la luz en la noche. No se ha especificado cuándo se restablecerá completamente el servicio. A pesar del desafío de la comunicación en medio de la región, empiezan a surgir imágenes de protestas en la isla, con cientos de ciudadanos desesperados demandando la restauración del servicio con caminatas en medio de las calles oscuras. El primer ministro, Manuel Marrero, reconoció la gravedad de la situación y mencionó que se han paralizado actividades económicas para garantizar la energía a la población. El apagón, el peor en dos años, se suma a los problemas energéticos que han afectado a la isla en los últimos meses, agravados por la falta de mantenimiento en las plantas y la escasez de combustible. Bien, luego de este resumen nacional e internacional, déjeme informarle que los alcaldes de San Diego y Tijuana, Todd Gloria e Ismael Burgueño, participaron en una conferencia en la Ciudad de México como parte de una delegación binacional que busca fortalecer la relación en materia económica entre México y Estados Unidos, así como la agenda empresarial entre Tijuana y San Diego. Se destacó que el intercambio económico entre ambas ciudades supera los 275 millones de dólares anuales y que más de 50 mil personas cruzan la frontera diariamente para trabajar. También se mencionó que el cruce entre San Isidro y Tijuana es el más transitado del mundo y que Tijuana es un destino líder en turismo médico. La delegación organizada por la Cámara de Comercio de San Diego incluye más de 100 autoridades y líderes empresariales que trabajan en áreas clave como tecnología, manufactura y seguridad, entre otras. Y este lunes se instaló la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas en el Ayuntamiento de la Ciudad de Tijuana. Vamos con Yolanda Morales, nos reporta. Hace apenas 20 días inició la nueva administración municipal en Tijuana. Activistas promigrantes buscan un acercamiento con el alcalde para solicitarle trabaje a favor de la comunidad en movilidad que llega a la ciudad. Estamos haciendo cita, sí, para ver la colaboración con ellos en términos de atender aquellos casos que merecen alguna atención especial. Como nuevo director de Atención al Migrante en Tijuana está José Luis Pérez Canchola, quien dice que lo más importante de este trabajo es prestar atención al respeto de los derechos humanos. El tema principal debe ser seguridad, movilidad y migración al final. Recibimos muchos con nacionales, muchos extranjeros. Para la regidora Sandra Magaña, la administración va lenta. Sin embargo, busquen el acercamiento con la comunidad que brinda atención a los migrantes. Derechos humanos aquí en el ayuntamiento no es una dirección, entonces vamos a impulsar que se hagan las modificaciones en el reglamento para que se haga una dirección de derechos humanos con presupuesto, con recurso y con ahora sí el personal y con todo lo necesario para que venga parejo. Esperemos que pueda salir este año, va a ser de las primeras iniciativas que vamos a impulsar. Y buscarán próximamente que derechos humanos sea una dirección. Lo que le pediríamos al ayuntamiento quizás sería como una política más activa en cuanto a la defensa y protección de derechos humanos. O sea, no nada más reaccionar cuando hay una situación, sino generar políticas que puedan prevenir este tema de la violencia contra los migrantes, generar sus propios programas de atención. Habría que vigilar, por ejemplo, de cierta manera el comportamiento también de los albergues, porque a veces también las personas sufren ciertos abusos ahí, como que generar ellos mismos un programa de atención y de vigilancia, digamos, en cuanto al acceso a derechos de las personas migrantes. Se espera que este martes se lleve a cabo una reunión entre activistas y el delegado del INAMI en Baja California para poder trabajar en conjunto. Para Keyes de Iguay 50 en San Diego, Yolanda Morales. Vamos a hacer una pausa comercial, no se vaya. Cuando regresemos, SeaWorld celebró la primera carrera y caminata de disfraces. Este fin de semana nos esperan temperaturas moderadas y un poco de nubosidad en la zona. En unos momentos le tenemos todos los detalles. Continuamos. Llegó, ya está aquí, lo que tanto esperabas. En cada esquina con la mejor música y entretenimiento. Cruzando fronteras. San Diego, Tijuana, Caléxico, Mexicali, Ensenada. Corporativo Esquina 32 llegó para quedarse. No olvides descargar la plataforma disponible para iOS y Android. Encuéntralo como Esquina 32 Radio. Corporativo Esquina 32. Una nueva forma de hacer radio. Bienvenido a PBM Foro Medicine, el centro médico de alta tecnología en Tijuana. La medicina del futuro, ahora a tu alcance. Nuestro equipo de expertos en tecnología láser garantiza un mejor nivel de vida. Descubre nuestra gama de tratamientos avanzados contra el cáncer, diabetes y otras enfermedades. Haz tu cita llamando al 619-732-1800 o visita pbmhospital.mx. PBM Foro Medicine. Cuidamos tu salud, cuidamos tu vida. Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión. Y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. Periódico Infobaja llega hasta ti con información local, política, finanzas, entretenimiento y deportes. Encuentra la edición digital cada jueves en www.infobaja.info y en Facebook como Periódico Infobaja. Periódico Infobaja, periodismo que vale mucho y no cuesta. Gracias, se está informando muy bien con nosotros aquí en KSY Noticias. Y en los Estados Unidos se amplió el retiro de productos cárnicos de avícolas contaminados con listeria a 12 millones de libras, impactando a tiendas de todo el país como Costco, Trader Joe's, Target, Walmart y Croyer. La carne, procesada en una planta de Oklahoma, operada por Bruce Pack, dio positivo en pruebas rutinarias, aunque no se han registrado casos de la enfermedad. Este retiro abarca alimentos producidos entre el 31 de mayo y el 8 de octubre que se distribuyeron en escuelas, restaurantes y minoristas importantes, como los ya mencionados. Se aconseja a los consumidores que desechen o devuelvan los artículos para recibir un reembolso. Se informó que la listeria puede provocar enfermedades graves, sobre todo en personas mayores, inmunocomprometidas y a las mujeres embarazadas. El Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego respondió a un incendio forestal en South Bay la noche del domingo que se desató en un valle detrás de un área habitacional, ocasionando el cierre de una carretera en la zona. El incidente inició alrededor de las 4 y media de la tarde, cerca de Dennery Road y Topside Lane en Ocean View Hills. Se informó que a las 5 de la tarde se solicitó apoyo adicional para combatir las llamas y un helicóptero se unió a los esfuerzos de extinción. Para las 7.15 de la tarde, el fuego estaba controlado en una extensión de dos a tres sacres, sin reportarse heridos ni daños materiales, afortunadamente. No se implementaron órdenes de evacuación. Y miles de asistentes, como le adelantaba, participaron en la primera carrera y caminata de disfraces en SeaWorld. Vamos a los deportes, vamos con Xavier Torres. Saludos, amigos de Keyes de Igua, nos encontramos en SeaWorld, donde más de mil personas se congregaron para disfrutar de esta carrera de disfraces, la primera edición de Hollow Screen aquí dentro de instalaciones de SeaWorld. Te traemos tres detalles aquí, en Keyes de Igua Deportes. Es el primer año que estamos haciendo la carrera de 5K, y es 3.1 millas aquí en el parque. La temática es con los eventos de Halloween, so spooktacular durante el día para los niños. Y luego en la noche tenemos el evento de terror de Hollow Screen, so vas a ver un poco de los elementos de los dos. ¡Tú, uno! ¡Aquí va nuestra primera carrera! Nos encantó un montón. Nosotros ya hemos hecho carreras anteriormente con Jessny, y para hacer la primera vez nos sorprendió un montón, pero le estaba diciendo a él mismo, no sabía qué esperar. Y cuando vinimos, la pasamos de que súper bien, nos encantó un montón. Especialmente la orca, y cuando vimos los delfines, fue bien sorprendente. Fue muy bueno. Estaba bien bueno todo. It was a lot of fun, and to be honest, some people think you wake up as being a superhero and a super runner. The real heroes are the ones putting on this event. Thank you guys very much. What was the best part for you about this race? Finishing! The dolphins! Oh, the dolphins! The dolphins were amazing. And all the Halloween decorations. Getting to see all the whales and the dolphins and the sea lions and everything out in their habitats and being able to run around it. Probably seeing the, like, Shamu and all of the animals, dolphins and stuff. Cool things to look at. Sí, es muy emocionante y muy divertido. Estamos a 20 minutos de la frontera, so, es bien fácil para venir de acá arriba y también para plazas, eso. So, you guys should totally come check it out. The race is great. The park is awesome, and you get to see all the fun characters out here supporting and having a good time. Hope to see you guys out there. Sí, yo creo que sí, en verdad que sí. Yo creo que la gente debería darle un chance a las carreras, que no le tengan miedo. Por lo menos, entonces, este 5K es una buena experiencia, especialmente si hay otros nuevos corriendo, para poder, entonces, entrar en el mundo de correr. Y es bien divertido, la verdad. El caso no es aburrido. Uno piensa que correr es aburrido, pero no. Y yo pienso que la gente debería darle un chance para intentarlo, para have fun, como nosotros decimos. No, y también tiene mucho, como usted dijo, temático, que ni te acuerdas que estás corriendo, estás having so much fun que la pasas bien. Sí, ven, ven, lo probes, nunca lo sabes si vas a probar, y nunca lo sabes lo que vas a ver. Definitivamente, tenemos pasos por año, así que definitivamente es una buena idea. SeaWorld es tan divertido, ven, visit SeaWorld. SeaWorld, vengan, es muy divertido y bien recomendable. And bring it all at once, los niños los va a encantar, muy divertido para adultos, para niñas, para todas las edades. Vengan a correr a SeaWorld. Y con un gran éxito se hubo a cabo la primera edición de How to Spring con gran ambiente familiar. Mi nombre es Xavier Torres para KSY Deportes. Hola, ¿qué tal? Feliz inicio de semana para todos ustedes que nos acompañan aquí en KSY Noticias. Estoy muy contenta de poderles informar sobre las condiciones climáticas que nos esperan aquí en San Diego. Así que vámonos rápidamente a la información. Aquí en San Diego nos esperan temperaturas bastante altas en comparación de la última semana que tuvimos temperaturas frescas en lo que son las áreas montañosas, temperaturas promedio de 94 grados Fahrenheit. Sin embargo, nos espera un poco de nubosidad en la zona por las mañanas a comparación de Poway y el cajón que tendremos temperaturas entre los 84 y 85 grados. Temperaturas más bajas para San Diego, Chula Vista entre los 76 y 77. Tijuana más alta, 80 al norte de las áreas costeras de Oceanside, 79 la temperatura promedio. Y bueno, para las temperaturas de mañana por zona podemos esperar temperaturas en promedio de 94 grados en las montañas y desiertos. Soleado para los desiertos, parcialmente nublado para las montañas, continuará la nubosidad en el resto del condado con temperaturas que oscilarán entre los 80 y 84 grados Fahrenheit. Y bueno, para el día de mañana martes nos esperan temperaturas que serán de 70 grados en promedio parcialmente nublado. Alrededor de las 7 de la mañana temperaturas más frescas de 59 máximas alcanzarán su punto máximo de 75 a la 1 de la tarde. Comenzarán a descender a partir de las 7 temperaturas de 67 grados Fahrenheit. Y para el día de mañana la humedad estará en 57 por ciento. Veremos el amanecer a las casi 7 de la mañana y el atardecer más temprano a las 6 con 7 de la tarde. En el pronóstico extendido continuará la nubosidad parcialmente soleado el resto de esta semana hasta el viernes con temperaturas entre los 71 y 76 grados. La más alta será este martes, temperaturas mínimas entre los 59 y 61. Este fin de semana nos esperan días mayormente nublados con temperaturas un poco más frescas entre los 68 y 73 grados Fahrenheit mínimas entre los 55 y 61 grados. Y bueno, hasta aquí con la información del tiempo. Muchas gracias por acompañarme en este bonito lunes. Yo los veo mañana martes con más información. Continuamos con KSW Noticias. Y por hoy esto ha sido todo. Gracias por su atención. Yo los espero aquí el día de mañana. Un fuerte abrazo. Descanse. Que tengan muy buenas noches. Cuídese. KSW Noticias. Fue traído a ti por Bankers Hill La Firm. Abogados de accidentes. ¡Gracias por su atención. ¡Gracias por su atención. ¡Gracias por su atención. ¡Gracias! Gracias.